¡Sentido Común por DTV! A mi lado, el almirante Mario Iván Carratú, amigo de muchos años y un militar de carrera con méritos excepcionales que en su retiro ha optado por mantenerse en la arena no política, pero sí de la opinión pública con sus opiniones sobre muchos temas que son de su especialidad o de la pertinencia de todos nosotros los venezolanos. En momentos en que la República se va por el sumidero de esta crisis sin fin, de este caos y anarquía que ha provocado un régimen de oprobio como el que conocemos desde hace 16 años. Bueno, son conocidas las críticas del almirante Carratú sobre también que muchos de los males que padecemos, y allí coincidimos plenamente, con una historia de deterioros anteriores al propio reinado del chavismo en el poder, y que en el último año sencillamente han hecho una explosión gigantesca de todos los factores de crisis que fueron acumulándose. Y ahora, una insurrección en curso desde el 5 de febrero pasado. Muchos dicen que desde el 12, en realidad empezó el 5 de febrero, por los estudiantes andinos de la Universidad de los Andes, que estaban peleando por lograr el castigo a los culpables incluso de una violación de una compañera de estudios, y la respuesta fue una feroz represión y mandar a los estudiantes a la cárcel de Coro, a los dirigentes, a los que estaban en esa protesta. Pues bien, allí se encendió todo. Siete semanas más tarde estamos aquí frente a ustedes para discutir la situación de un país que pareciera que se va al garete, que pareciera no tener una dirección que cohesione las vastas fuerzas de la oposición, que tienen dos segmentos importantes, aquellos que auspician la protesta solo de calle, reuniéndonos en marchas y movilizaciones, y los que prefieren ir más allá y sostener la lucha frontal contra el régimen desde las barricadas. Pues bien, los riesgos de esta lucha de barricadas, de esta lucha insurrecional, han terminado por cobrar víctimas de héroes estudiantiles, de héroes de nuestros jóvenes, de muchas mujeres venezolanas que han entonces padecido la represión inclemente de cuerpos represivos del régimen, encabezado por el segmento más oprobioso de esa represión que es los ligados directamente al aparato de seguridad cubana, que actúe impunemente en las fuerzas armadas venezolanas, y el auxilio para esas tareas, digamos, de absoluta desencadenamiento de toda clase de barbaries contra los manifestantes de parte de esos llamados colectivos, grupos del llamado Frente Francisco de Miranda, que operan en todo el país matando estudiantes de tiros en la cabeza de una práctica, se supone antiinsurreccional, de gente preparada en Cuba durante varios años y que está en este momento como gatillos alegres en las calles venezolanas, tratando de matar esa insurrección juvenil y que se hace cada vez más popular. El país se encuentra en un impasse absoluto, el régimen se va a pique, Maduro no había podido poner una torta mayor que la que ha puesto, auxiliado por Dios dado, el llamado hombre fuerte del régimen. Aquí estamos para discutir si el país tiene salida. Tanto el almirante como yo, el almirante Carratú y yo opinamos que no solo hay salida, sino que este régimen ya no da más. Las diferencias pueden existir entre no solo nosotros, sino muchos venezolanos, para calibrar cuánto puede durar esta gran resistencia popular y la negativa de Venezuela a seguir aceptando este régimen de opresión. Pero las incógnitas no podremos despejarlas ni en un programa, ni siquiera en varios, porque esta lucha se nutre día a día de ese heroísmo de la juventud venezolana y de esa manifiesta voluntad de millones de irse a las calles para exigir la expulsión de este gobierno del poder y la salida de los castristas, de los esbirros del régimen de Castro que controla este país. Muchos nos dicen desde la llamada oposición que la salida debe ser institucional. Y esta es una de las cosas que más tenemos clara el almirante y yo sobre que no hay salida institucional para esta crápula de régimen. No hay salida que se pacte en diálogos con el régimen que lo único que merece es desaparecer de una buena vez por todas, porque es un régimen de malandros, de asesinos, de opresores, de agentes externos, de una potencia ruinosa como es la potencia cubana. Voy a dejar con ustedes para que emita sus propias opiniones sobre este tema y los que quiera abordar, el almirante Iván Carratú, el tema, almirante, es ¿hay salida institucional para esta crisis nacional? Este es un tema que hemos discutido y conversado en muchas oportunidades, gracias por la invitación al programa, y que se ha ejercitado una serie de procedimientos durante 15, 14 años y que han sido infructuosos. No se ha logrado la respuesta que realmente necesitamos para salir del gobierno anterior y de este gobierno que tiene el sello y tiene la marca indiscutible de la revolución cubana. ¿Qué ocurre? La columna vertebral que sostiene este gobierno en casi la totalidad son las Fuerzas Armadas Venezolanas. Las Fuerzas Armadas comandadas por los mismos oficiales que se alzaron en armas en el año 92, que fueron perdonados posteriormente y que ahora son los comandantes militares. Una cúpula militar corrompida, capturada por el vicio y el ejercicio errático del comando de las Fuerzas Armadas, que ahora se ven sobrepasados por la fuerza estudiantil, sobrepasados por el deterioro total del país y de la calidad de vida de los venezolanos, y que no tienen respuesta política, económica ni social para la demanda ciudadana. En ese escenario que estamos conversando, hay personas que todavía piensan que la salida podría ser vía constitucional, que tiene que haber una conducta institucional buscando la paz social, que el gobierno no le interesa ni va a propiciar la paz social para poder sentarse a dialogar, como entre comillas ellos pretenden. El camino que hemos asumido en este momento, o que Venezuela ha asumido en este momento, es una creciente ruptura y de confrontación política en las calles con la barricada y los jóvenes enfrentando al gobierno. En ese escenario yo no veo la posibilidad de diálogo, en ese escenario no va a haber una manera de sentarse con el gobierno, pero en ese escenario la salida es imposible que sea constitucional y mucho menos concertada entre gobierno y factores políticos de la oposición. Pero hay gente que dice, ¿qué proponen ustedes? ¿Un golpe de Estado? ¿Un golpe militar? No, el golpe militar como figura de poder político en Venezuela en este momento no existe. Yo no lo veo de esa manera. Las Fuerzas Armadas que en el pasado se perfilaban como una opción de poder vía golpe militar están incapacitadas para hacer eso. Lo que propiciaría yo y en lo que hemos conversado en muchas oportunidades es que el establecimiento militar, los oficiales, los profesionales, desconozcan órdenes fuera del marco constitucional. Una cosa es ser institucionalista, respeta la institución militar, respeta el Estado de Derecho, que en Venezuela no existe Estado de Derecho, donde el gobierno asume una posición de dominio total del ciudadano y de todo lo que se relaciona políticamente con este, y la institución militar como brazo represivo. En ese escenario, como decía inicialmente, estos militares, estos oficiales, que son los que comandan las unidades de represión, deben desconocer las órdenes del alto mando militar, que son 1.200 generales, las órdenes de los grupos militares extranjeros que trabajan directamente con la ministra de la Defensa, y las órdenes abusivas que da el comandante en jefe, en este caso los encuadros dentro de la estructura militar, que es el presidente de la República. Ilegítimo o no, pero es el que está dando las órdenes y quien responde por ese tipo de acción represiva sobre los ciudadanos. La lucha debe continuar, el enfrentamiento será cada día más creciente, solo queda la fuerza de algunas ciudades en Venezuela que todavía no se han incorporado a esta lucha por la libertad, y no es por la de partidos políticos, ni por intereses personales o grupales, sino por la libertad de todos los venezolanos, inclusive los que están fuera del país. Bien, Iván, yo creo que efectivamente este tema que es crucial, porque si no da la fuerza de las manifestaciones, el año 2004, 2004, 2006, 2007 eran gigantescas, ahora se empezó de nuevo con grandes paseadas en la ciudad de Caracas, en toda la ciudad del país, con una diferencia, ahora las consignas de los autoconvocados o de liderazgo que empieza a asomar posiciones correctas, por ejemplo, la de llamar a pelear por la expulsión de la influencia cubana, de la presencia cubana en las fuerzas armadas en el país, esas grandes marchas parece ser no serían suficientes, solo que esta vez, digo para expulsar el régimen, pero esta vez van acompañadas de un movimiento típicamente insurreccional como son las barricadas, como es la presencia, digamos, del ejercicio antirepresivo de los jóvenes que le dicen de una u otra manera al gobierno, no queremos tu represión, rechazamos tu Guardia Nacional y más aún, odiamos y rechazamos la presencia de estos grupos fascistas que vienen a matar jóvenes impunemente en las calles a partir de las órdenes dadas por la dirección del PSV, del propio régimen y del propio Diosdado. La situación hoy es distinta a la de los años 2004, 2005, 2006, porque todo está apuntando hacia una insurrección generalizada. Esta insurrección de siete semanas va a una especie de estallido global y eso puede provocarlo cualquier disparate del gobierno y mira que hace disparate todos los días, casi que le quisieran provocarlo. Pues bien, estamos en presencia de una coyuntura política más o menos próxima donde vamos a un choque de trenes, solo que hay allí otra divergencia entre lo que opinan que esto será un conflicto demoledor para el país, efectivamente pudiera ser demoledor. ¿Y quiénes opinamos que este es un tren gigantesco, la de la inmensa mayoría del país, incorporando también los sectores populares contra esa carretilla del gobierno que se basa solamente en una cúpula corrupta del poder que, teniendo aún poder de fuego, va a ser paralizada por la voluntad nacional de echarlo fuera de juego? Ahora, Iván, quisiera que interrumpiéramos para continuar en el próximo segmento sobre otras cuestiones de palpitante actualidad, como para tratar de hacernos entender por los venezolanos sobre las salidas de esta coyuntura política tan grave. Amigos, seguimos con mi programa Sentido Común y nuestro honorable invitado, el almirante Mario Iván Carratú. Decía en el segmento anterior que difícilmente podemos imaginar una situación más comprometida, más delicada, de mayor inestabilidad y precariedad para un régimen político como el que hoy ostenta Maduro y Diosdado, Diosdado y Maduro, en esta herencia para mí siniestra que administran con la peor de las consecuencias para el país, para los venezolanos a los que han condenado a la escasez, al hambre, a los bajos salarios, a la pulverización de la moneda, que sencillamente han escenificado esta especie de país en ruina que empezamos a transitar, sobre todo en el último año. Pues bien, ¿a dónde va esta crisis? ¿Tiene el régimen fuerza para aún imponernos esta especie de economía racionada, de oprobio represivo gubernamental, de satelización del régimen político a la Habana y a su piltrafa de régimen totalitario? ¿A dónde va Venezuela con este régimen de Maduro y Diosdado? Muchos dicen a la guerra civil, muchos dicen a la fractura militar. El almirante ha sostenido que lo que estará planteado con absoluta certeza o con mucha certeza es la necesaria desobediencia militar a órdenes de un régimen desahuciado. Eso puede equivaler, Iván, a que se fracture esas Fuerzas Armadas y más bien vayamos a una especie de fractura incluso del Estado Nacional. Yo, por ejemplo, veo con mucha, no aprehensión, sino con casi, tampoco puedo decir que lo celebro, pero es casi una lógica implacable el de que el Estado Táchira, que ha sido la fuerza motriz de buena parte de este proceso insurreccional, pueda representarnos a todos asumiendo la representación valga redundancia del país de toda Venezuela, constituyéndose en representación de la República de Venezuela. Yo creo que puede plantearse en algún momento la tesis de la secesión del Táchira y constituir con otros Estados inmediatamente en los días que sigan una especie de reivindicación histórica de las bases fundacionales de nuestra República, que, como se sabe, inicialmente fueron de provincias que se unían y constituían la República que construye Bolívar. Bueno, no habrá llegado acaso la situación de que el Estado venezolano, que cayó en manos de esta casta de corruptos, de asesinos y de agentes de una potencia externa, haya gangrenado a tal punto que sea imposible, con su propio mecanismo de poder, enfrentarlo en sus bastiones fundamentales y, más bien, se necesite el desvío de que la zona más decidida a romper con esta opresión de la capital, dominada por el chavismo, aún en su bastión del poder político y militar, quiero decir, se ocupe entonces el Táchira de darle una solución positiva, histórica, a la crisis venezolana, llamándonos a constituir detrás de ello la reconstrucción de la República de Venezuela. Bueno, lógicamente, lo que tú estás planteando en este momento, en el cual coincido absolutamente, es que el Estado desaparece, como tal, la República fue entregada a la República de Cuba, la soberanía no existe en el país, las fuerzas armadas no están cohesionadas, una cosa es lo que piensa la Armada, yo no lo puedo decir por todo, porque no conozco la opinión de todos los militares, pero el concepto del militar como institución está roto también, la Armada y la aviación por un lado, la Guardia Nacional reprimiendo, el ejército que no sale, porque quieren preservar al ejército. Pero lo acaban de sacar también, un bastión por lo menos. Sí, pero yo pienso que el objetivo político es no sacar al ejército, que es la fuerza más importante y de mayor poder de disuasión, en este caso, sobre el resto de la sociedad o sobre los ciudadanos, no lo quieren sacar porque están preservando la integridad del ejército como fuerza importante para lo que los centauros quieren más adelante. ¿Los centauros son explícitamente? Los centauros son los oficiales que se alzaron en el año 1992 y que venían siendo catequizados en la academia militar por el grupo de Hugo Chávez y los generales y jefes que estaban en ese entonces en la academia desde el 78 al 92, al 90. ¿Y son generales ahora? Eran tenientes, ahora son generales, entonces ellos todavía están preservando ese espíritu conspirador y rebelde que comenzó en la academia militar y que lo quieren proyectar más allá de Chávez como herencia y más allá de Maduro, porque tampoco reconocen a Maduro como líder natural del país. ¿Ya les estorba? Siempre les estorba, no quieren enajenar el caudal político que ellos pueden haber adquirido por la rebelión del 92 y entregárselos en bandeja de plata como hizo Chávez a Maduro la noche que se despedía de los venezolanos. Ellos no han aceptado definitivamente eso. Y la Fuerza Armada en este momento que están viendo cómo se está aplicando el poder excesivo tipo genocidio, tipo brutal sobre los ciudadanos, va a producir un efecto de ruptura indiscutiblemente en el sector militar. Esa ruptura debe estar acompañada por la presencia civil en la calle creciente. Muchos me dicen y comentan que son cobardes, que no sirven para nada, que están esperando a la matanza de los civiles. Entonces, posiblemente sea cierto, visto desde el ángulo civil, pero el sector militar, acuérdense muy bien que en la institución del Estado de Venezuela, la fuerza de Maduro depende del presidente. Hay una serie de poderes del Estado que también están destrozados y usurpados, o no tienen vigencia política en las decisiones del presidente. Todo ese proceso lleva tiempo, pero todo eso está siendo acelerado rápidamente por la presencia de civiles en la calle. La posibilidad de una secesión, yo la veo posible porque nosotros crecimos, nacimos y crecimos bajo la figura del Estado Federal. La Constitución nuestra establece el Estado Federal, donde cada provincia, cada sector de la población que conforme al Estado venezolano, ahora se está viendo separada. Los Andes, Maracaibo, los Estados Centrales, los Estados Orientales y la capital de la República, que otrora era el eje político de la nación, está insumida en el temor, en el pánico o en la manipulación desde el gobierno o desde la oposición política, porque no solamente el gobierno. Eso va a claudicar, eso va a tener una explosión en algún momento. ¿Cuándo será? No se puede asegurar, pero vamos, en una escalada de conflicto social que no lo para ni las Fuerzas Armadas, sino la sociedad en la calle, que es la que va a determinar hacia dónde va el país y hacia dónde va el poder político que tiene ahorita Nicolás Maduro. Almirante, yo celebro nuestra coincidencia casi al 100%, digo casi para no decir el 100% mismo. Y me llama la atención que, sin habernos puesto mucho de acuerdo sobre un tema tan delicado como es el de la eventualidad de una secesión territorial del Táchira y del Estado andino, del propio Zulia, sean un tema que esté planteado a la orden del día en las próximas semanas y meses en Venezuela. Allí tienen, amigos táchirense, una opción. Necesitamos constituir un gobierno de la República de Venezuela basado en el Táchira para provocar lo que hay que provocar, la ruptura de ese Estado que se fascistiza, que se hace totalitario, que se hace agencia corrupta, criminal, mafiosa del Estado cubano basándose en la ciudad de Caracas donde hay una presencia tan fuerte del régimen que impide que sea allí el escenario fundamental de la ruptura de este régimen por la vía que sea necesario. Yo quería aclarar un poco más este asunto porque no se trata de liquidar nuestra República, se trata de salvarla de la gangrena en que la metió la agencia colonial cubana que representa este gobierno. No se trata de que nos separemos los hermanos orientales, los llaneros, los centrales, de los andinos y los zulianos. No se trata de impedir que nuestra República vuelva a ser todo lo grande y hermosa que fue en sus tiempos de unidad y de prosperidad. Pero algo hay que hacer para evitar que esta gente nos lleve a una sepultura nacional, que nos lleve al entierro de nuestra identidad, que nos lleve a la liquidación de nuestra soberanía nacional. Una de las probabilidades que nos pueden quedar casi como irremediablemente planteadas en el destino inmediato es la eventualidad que desde una zona del país exista ese corte institucional con el centro hegemónico del poder madurista diosladista de Caracas y entonces empecemos otro capítulo de nuestra historia que aspiramos sea lo más breve posible porque sería un periodo de confrontación que es inevitable. ¿Cómo hacemos para evitar la confrontación? Yendo a Miraflores a pedir real, a pedir dólares y a negociar el alma, a negociar la sangre, a negociar los torturados, los presos, los viles de presos que ha hecho este gobierno, a negociar los atropellos de que ha sido objeto la población, eso no va a suceder, no habrá quien pueda levantarse, digamos, de una mesa de negociaciones en Miraflores y aspirar el mínimo liderazgo en nuestro país. El que vaya allí será porque se convirtió en judas del país, en judas de nuestra nación. No puede aceptarse el diálogo con los esbirros cubanos. Esta es nuestra más firme opinión, la del almirante y la mía, pero de todas maneras seguiremos conversando en el próximo segmento. Sentido común para todos ustedes. Felizmente, almirante, ya no nos podemos considerar ciudadanos de ese Estado, de Maduro y de Diosdado. Somos ciudadanos en rebeldía. Yo quisiera en esta parte final del programa preguntar su opinión sobre las perspectivas. ¿Qué ve usted como más probable? No importa que sean duras sus conclusiones, estamos obligados a decir verdades, a plantear transparentemente lo que queremos nuestros ciudadanos sepan. Gracias. Desde la perspectiva personal y profesional, que fue mi carrera como militar, estamos en la presencia de una escala de conflicto que se va haciendo mucho más caliente, se va haciendo mucho más violenta, en la medida en que el ciudadano comience a reclamar sus espacios sociales y sus espacios políticos en el colectivo nacional. La presión del gobierno para reducir esa demanda de ese espacio político de libertad, de libre opinión, libre pensamiento, de calidad de vida, de sentirse venezolano, se ha ido perdiendo. Perdimos la identidad, o nos quitaron la identidad. Acabaron con la República de Venezuela, acabaron con el Estado venezolano, acabaron con las instituciones, acabaron con todo lo que se había construido desde más de 200 años. Viene un proceso difícil, muy difícil, muy delicado. Tan delicado que yo pienso que los que dirigen la política actual en Venezuela, en la oposición, o los que pretenden dirigirla, no se han paseado por la gravedad del problema y por las dificultades que tendremos en el futuro, que no es solamente salir de Maduro, es mantener una dirección política de reconstrucción, una transición política que no puede estar en manos de grupos, parcialidades o individualidades, como se presenta actualmente en el país. Los ciudadanos tenemos que ocupar nuestro espacio, tenemos que demandar y forzar a todos los que pretendan dirigir el país o orientar el país, para que asuman una posición definitiva y coherente. Una de las cosas que yo disiento y lamento es la carencia de un liderazgo y la ausencia de una coherencia política en quienes pretenden dirigir el país o dirigir la oposición. En ese escenario, también considero que las Fuerzas Armadas, rechazadas o no en este momento, asumiendo funciones brutales en la represión, también serán determinantes. Una cosa es la cúpula militar, una cosa es el cuerpo de generales y almirantes más los extranjeros que están trabajando con ellos a ese nivel de institucional o de ese cuerpo represivo y otra cosa es el resto de los militares. El mensaje para los militares que escuchan, si es que escuchan este programa, es que tienen que desconocer con el amparo constitucional lo que queda en la Constitución o lo donde ellos pueden aferrarse cualquier orden, misión, tarea, actividad, relación que los haga violar los principios ciudadanos que nos dieron los libertadores. No soy una persona que llamo a la figura del libertador normalmente, que llamo a los próceres del pasado porque ellos construyeron un país, ellos nos dieron una libertad. Nosotros la estamos perdiendo en los últimos 20, 25 años. Entonces, no le corresponde a estas personas el ejemplo, la autórita, la herencia, el corazón libertario de todos nosotros tiene que ser puesto en la mesa antes que ir a dialogar con estos bandidos y perder lo que hasta ahora hemos tenido como orgullo de ser libres. Es difícil para decir en política lo que va a ocurrir, pero yo veo el perfil en el horizonte nacional, una violencia fuerte en un tiempo y después en la retoma de los caminos de la paz y la concordia bajo un nuevo Estado, bajo unas nuevas condiciones de República, bajo un nuevo venezolano. Estos jóvenes venezolanos que están ahorita luchando están escribiendo historias en tiempo presente, están hablando y escribiendo lo que quieren como ciudadanos. Ellos tienen su presente y quieren un futuro. En el caso nuestro, en el caso mío, ya el presente es casi el futuro nuestro por razones etarias. Entonces, yo creo que soy optimista a pesar de que mi discurso sea diferente en lo que va a ocurrir en el país. Bien. Almirante, no queda más que celebrar esta coincidencia que hemos tenido para plantear ante el país que aunque sean verdades amargas, nos toca a usted, a mí y a muchos que piensan como nosotros rechazar de una vez por todas las ficciones, las ilusiones de que podamos seguirnos conduciendo como si esto fuera para rochelas electorales y, digamos, nuevas fiestas a manos del CNE tramposo y fraudulento del régimen heredado. No se trata más de plantear liderazgos de individuos que se consideran casi propietarios de la nación y particularmente de la oposición a este régimen. Esas carreras de marketing, de encuestadoras, de figuras mediáticas, etc., está dando paso a una generación anónima, pero valiente como ninguna otra en dos siglos. La generación que está fraguándose en las barricadas venezolanas es aquella que recuerda a la generación de los patriotas que nos dieron la independencia. Estamos en realidad ante la necesidad de producir una nueva independencia. Los jóvenes elegirán sus líderes nacidos del combate en las calles. Las grandes manifestaciones escogerán su nuevo liderazgo. Ya no más figuritas, ya no más batallas mediáticas a punta de millones, ya no más la creencia de que el CNE de esbirros electorales del régimen puede arreglar el destino de Venezuela. El destino nuestro se arreglará en las calles y ya surgió el activismo y las dirigentes, las mujeres y los hombres, los jóvenes sobre todo, que darán pie para soñar con un país diferente, con un país próspero, con un país de paz, si logramos primero liquidar estos pasivos enormes de una república hundida en el estiérco del totalitarismo, candidato a amargar nuestras vidas y a eliminar el futuro de esta generación, con tal lo cual se han revelado y no van a cesar porque el que se canse pierde, le dijo a alguien, los jóvenes están allí para quedarse hasta triunfar en esta insurrección. Ha sido nuestro programa Sentido Común y hoy he tenido el orgullo de compartirlo con mi amigo, el almirante Iván Carratú. Hasta pronto. Hasta pronto.